Cuando a mi lado te presentaste, buscando vida, buscando amor Te abrí mis brazos, te di mi vida, te di mi alma y mi corazón Cuando más sola tú te encontraba, desamparada, te contendí Mira la forma, como hoy me pagas, me traicionaste burlándote de mí Dije si hicieron tus sentimientos, que si me quedo alcanzo a comprender Esa es la buena que tenía por dentro, aquel orgullo y otra de mujer Al parecer ya no hay nada en tu pecho, te transformaste y lo echaste a perder Te transformaste y lo echaste a perder, salver cualquier otro te ilusionó Pero tú tienes que sufrir también, porque yo todo se lo dejo a Dios Porque yo todo se lo dejo a Dios, por eso tienes que sufrir también Doctor, ay me lo llame, y mi compadre Jorge Jorge Cuida también, cuídala Música Música En el momento que más te amaba Me diste el golpe de la traición Dejando herida mi pobre alma Y destrozado mi corazón A ti me paga, mala mujer Después de haberte dado mi vida Siempre juraste de serme fiel Y me engañaste con tus mentiras Muy felices lo que de tu pueblo Ya no me espero sin ser su dolor Yo me granelo dentro de mi pecho Ya no recuerdo en desesperación Adiós muchachos, ya me despido Adiós amigos muriendo hoy Adiós amigos muriendo hoy Por esa ingrata que yo tenía Menos que nadie siento que soy Decepcionada está el alma mía Menos que nadie siento que soy Decepcionada está el alma mía Contar el Eduardo Matugo Y Rojo y Guedalas Y Toroza Peñalanda